Uno de los sectores que más ha padecido los estragos de la COVID-19 durante este 2021 fueron los prestadores de servicio, los cuales reactivaron sus actividades con muy poca afluencia. Pero a unas horas de que culmine este año, el panorama es diferente, pues gracias a una total reapertura y a los eventos navideños realizados en el municipio, Atlixco ha vuelto a recuperar a sus visitantes. Fernanda, trabajadora de La Pasadita, empresa dedicada a brindar servicios turísticos, explicó a este medio de comunicación cómo ha sido la afluencia de la gente durante esta última recta final del año. Mira, ahorita sí que se ha ido activando poco a poco las actividades, ahorita que ya son vacaciones oficiales estamos viendo más movimiento y la verdad es que está súper bien, esperemos que todo vaya retomándose para bien y que esté controlado más que nada, pero nos ha ido beneficiando. La trabajadora dijo que los turistas que ellos atienden han sido muy respetuosos a las medidas sanitarias establecidas por los prestadores de servicio. Pues por parte de nuestros servicios todos salen fascinados porque estamos llevando los protocolos de sanitización en cada recorrido al iniciar, al terminar y cuando se reciben aquí en La Pasadita nuevamente se vuelve a realizar un protocolo de sanitización, entonces ellos se van agradeciendo que se estén llevando a cabo todos estos. Fernanda apuntó que los turistas que más visitan Atlixco provienen de la Ciudad de México, seguido de los estados del norte del país. Pues la mayor parte de los turistas se ven enfocados a ser de la Ciudad de México y ya de ahí van a destacar del norte, de Chihuahua, Durango, de Baja California, entonces esos son los que más somos receptores. Asimismo, Fernando expresó cómo califica la reactivación turística este año y de igual manera dijo que esperan seguir así en el próximo 2022. Pues poniendo en comparación al previo año que fue cuando inició todo este tema de la pandemia, lo podemos calificar como un 7.5, un 8, puesto que al anterior año sí estuvo muy bajo, sin embargo lo que ahorita estamos teniendo este aumento de visitantes y de derrama se ha aumentado pero no tanto como a previos años, ¿qué esperamos para el siguiente? Que siga aumentando así como ahorita que nos estamos recuperando, no ha sido como tal lo esperado pero vamos avanzando. Finalmente, invitó a todo el turista a seguir tomando todas las medidas y visitar el municipio para reactivar la economía de manera responsable. Pues nada, motivar al turista responsable, que siempre que visite cualquier lugar, que planee su visita para que pueda haber una capacidad de carga controlada y no llegue desprevenido más que nada y pues claro, siempre viajar. Reporto para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.